Hola, yo soy Bea. En este mes que celebramos la diversidad, quería compartir algunas curiosidades culturales de mi país, México. Y para empezar, el tema que más me gusta es la comida. Este es sobre conocido el amor de los mexicanos por el picante, pero quizás no te imaginabas que también comemos con picante las frutas, las palomitas, las pizzas, incluso puedes encontrar polos helados picantes. Y algo que llama muchísimo la atención a los extranjeros, que las chuches, la mayoría de ellas, si no casi todas, son picantes y las comemos desde que somos muy pequeñitos. Aunque hablamos el mismo idioma, puede que los mexicanos y los españoles no siempre los entendamos. Por ejemplo, en México las cosas no se cogen, sino que se agarran. Las chaquetas, allí se llaman chamarras. Una barbacoa es un guiso. Y cuando nos referimos a las agujetas, no hablamos del dolor que sientes después de ir al gimnasio, sino de los cordones de los zapatos. Y así con muchísimos más ejemplos. También dicen muchos que son de fuera que la percepción del tiempo de los mexicanos no es la misma que en el exterior. Para nosotros, cuando decimos que vamos a hacer algo ahorita, en realidad queremos decir que lo haremos en algún momento, en un tiempo indefinido. Y cuando decimos que vamos a hacer algo luego, luego, en realidad queremos decir que lo vamos a hacer en el momento, ya, ahora mismo. También para nosotros parece ser que no hay nada urgente, aunque esto depende de la región de la que seas. Los mexicanos del centro y del norte suelen ser muchísimo más acelerados, mientras que los del sur somos mucho más tranquilos. Aunque hay muchas cosas que nos diferencian, también hay muchas cosas que nos hacen parecidos a mexicanos y españoles. Los mexicanos somos muy alegres, buena onda, y sentimos mucha curiosidad por saber cómo viven en otras partes del mundo. Nos gustan nuestras tradiciones y nos sentimos muy orgullosos de ser de donde somos. También podemos ser muy escandalosos y nos encanta la fiesta. Espero que te haya gustado. Si quieres más preguntas o quieres saber más sobre mi país, no dudes en preguntarme, ya sea por los pasillos de la oficina, cuando volvamos, o en alguna Google Meet. ¡Hasta luego!